Otros en la playa Vas a salir y después te sueltan y acá estamos ya arriba en el aire Yo no le puedo explicar la sensación, al principio es un poco de miedo Yo mero Otras gimnastas Yo Otros cruzando la calle Por el cruce peatonal, vamos de este lado por favor Recuerden que siempre debemos de voltear a ambos lados y respetar las señales de tránsito Yo Ni muy abrupto, ni tampoco frenes De chingalazo No manches Sáncatela Otros cantantes Yo mero Otros usando las escaleras eléctricas Todo el mundo hemos utilizado las escaleras eléctricas alguna vez en nuestra vida Pero sabes donde se instalaron las primeras y te sorprenderá saber que todavía están en funcionamiento Yo mero Cuando tus tías las del rancho vienen a la ciudad Ay, no puedo con esto Otras botargas Encontré a Suyei en Desea La de mi cumpleaños Lo que pidió mi amiga para la fiesta de su hijo Lo que le llegó Muchos niños lloraron Otros en el reten Yo Por eso dime el motivo de la detención Soy abogado Ya me identifiqué Dame mi cédula nada más Otros manejando Yo Otros pintando su casa Best exterior paint color for your home White 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 is classic Fresh Mi papá Otros en el gym Yo Yo Otros pescando Yo mero Marían Marían Andale Dale, dale, dale Con la pata No puedo, Marcela Marían, con la pata Marían, pobrecito Marían, pobrecito Marían, ya se va a meter bien solo No hiciste nada Tú puedes, tú puedes Wow Ay, aparte, bien feliz Ay, aparte, bien feliz Creo que quedó pendejo, Marcela Se murió A la madre Se murió Marían, todo porque no le quisiste ayudar No, Marcela Marían Ay, no está vivo Nos quiso asustar Ay, qué bueno Otros conociendo un famoso Mi abuelo Mi abuelo conoce a su ídolo Iker Casillas Yo Guapa Qué guapa eres Otros Yendo a misa Yo mero Ya me confirmé Que voy saliendo de la iglesia Que viva Dios Que chingada Madre del diablo Otros Otros en el toro mecánico Yo Otros haciendo acrobacias Mi compa No voy a Depender de nada Ni de nadie No voy a ser Vulnerable a los errores Estoy calmado Sereno No tuve pesadillas Dormí bien Otros cantando con el mariachi Yo merengues Buenas noches Todos Qué chingada Su madre Los que están cantando La neta No saben Otros con sus amigas Te quiero mucho Rabanito Cuídate Dios te bendiga Te quiere tu compa Pesito Mi amiga Muy bien Porque es parrandera Rebelde Atrevida Argüendera Toma cuartitos Baila en el piso Se avienta Anda descalza Por las calles Pensaría que la Jenny Rivera Reencarnó en ella Otros en la peda Tus amigos Cuando toman Deben ser peligrosos Mis amigos Yo mero Otros clavadistas Yo merengues Otros grabando Un comercial Yo mero Otros haciendo la tarea Si no sabes colorear Hoy te enseño un sencillo método Para que puedas hacerlo bien Lo primero es que debes tener El lápiz bien afilado Y hoy de ejemplo Te voy a mostrar Cómo hacer un degradado De una escama Para ello Tienes que comenzar Con el color más oscuro Yo Otros en el gimnasio Yo Yo ¿Por qué no veo cambios Si voy todos los días Al gym Mi rutina Otros estacionándose Dos Alineate con la primera línea De la celda En la que te vas a parquear Vean Otra vez Que el conductor Quede alineado Con la primera línea Yo mero Quítate ¿Eh? Que te quites ¿Por? Porque te lo estoy pidiendo yo Porque es mi Aquí Es mi lugar Y aquí no puedes ponerte ¿Según quién? Según las leyes Así que Ajá La ley no dice eso ¿Ah no? No Es libre de tránsito ¿Quién te dijo? La ley ¿Eh? ¿Quién te dijo? La ley La ley ¿Sí? Sabes mucho de leyes Estoy estudiando Derecho Si tú supieras Que no puede pararte En cualquier parte Tú A mí Me lo dirías Pero como usted No se puede parar En cualquier parte Váyase a parar ¿A dónde vaya? Aquí en mi casa no Otros siendo románticos Le regale a mi novia En peluche gigante Yo merengues Ábrelos Ábrelos Ábre los ojos Ábre los ojos A ver si te gustan Ábrelos Ábrelos ¿Sí sabías de cuál calzaba? Del cuatro Amor Unos tacones Pero me viste Otro Saludando a un perro Yo Perrito ¿Qué se hacen estos casitos? Te estás pasandito Bájale Bájale un poquito Si se puede Bájale trontito Personal Me estás dando cosita No va Otros cuando van a un buffet Este lugar te va a sorprender Y no solamente por su precio Que es 110 pesos el buffet Sino porque todo está muy bueno Y es que en este lugar Se rifaron Porque la calidad de los alimentos Es increíble Yo La casa les invita a retirarse ¿Cómo perdón? Sí Que la casa les invita a retirarse Por favor Ah no hemos terminado Muchas gracias No yo creo que sí ya terminó Ya lleva usted bastantes platillos ¿Perdón? Sí, sí Es que este buffet es para gente normal Y usted ya lleva alrededor de 15 ollas A ver es que yo vine a un buffet a desayunar Eso se viene al buffet Si viene usted a desayunar No a almorzar A comer y a cenar Por favor le invito a que se retire Otros en la peda Mi amiga Si tú estás enferma Y te sientes enferma Más enferma vas a estar Pero si tú estás enferma Y te arreglas Te bañas Ordenas tu cuarto Te vas a sentir al 100 Entonces es lo mismo güey Si estás así Y te sientes así Más así vas a estar Entonces te tienes que sentir Te tienes que sentir Otros comprando un babe Ahora yo estoy así Quieres entrar en mi vida Entra Quieres Yo meiro Otro sacando la licencia Hoy en Dribi Compartiremos algunos consejos Para tomar el examen teórico Número 1 Acomoda siempre el asiento A tu estatura Yo meiro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me he hecho prueba ¿Qué pasó? No pasó No pasé ¿Qué pasaste? Pasona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos En Spotify Aquí se los dejamos Huevo Ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan Raza En Spotify Y como ya saben Pórtense bien Y bye